Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, esta vez de Elite The Company, bueno, Gamedevs Ticon, Elite The Company. Y vamos a contar desde el último capítulo en el que si recuerdan, fuimos mal, bastante, pero bastante mal. Bueno, no es que fuimos mal, sino que perdimos mucho dinero, básicamente. Bueno, este necesita unas vacaciones, así que le voy a dar unas vacaciones nada más empezar. Y quiero hacer varias cosas el día de hoy, básicamente. Quiero investigar... Ok, puedo investigar gráficos 3D, pensé que no podía, creo que quería investigar era este, pero gráficos 3D puedo investigar. Ok, investiguemos gráficos 3D. Y creo que no puedo generar ningún reporte, no. Básicamente lo que quiero crear hoy, básicamente, es un juego que puede o salirme muy bien, o salirme muy pero muy mal. Básicamente. Así que, bueno, voy a crear un nuevo motor propio, sí, voy a crear un motor propio. Voy a tener gráficos 3D, básicamente, va a ser un juego en 3D. Guardar partí con multijugador, también le puedo poner. Estos 3 le puedo poner, puede ser, esto no. Y ha mejorado, obviamente. Y sonido estéreo, 200... Ok, le puedo poner diseño de mundo abierto, le podría poner. Y editor de niveles. Bueno, esto no. Creo que así, 300.000, le voy a poner... Acción en Jain. Acción en... Así, acción en Jine. No, mejor no. Acción motor. Le queda mejor. Ahí está. Ok, básicamente acabo de gastar... Mucho, estoy gastando mucho dinero, no sé, básicamente. Estoy gastando mucho dinero. Pero bueno. Voy a iniciar hoy la Play System, supongo que ahora parece tener acompañado por completo la anterior. Ok. Después es que ni invento cancelar el proyecto. La nueva Play System es un producto de Bonnie que incluye a lector de CD, bla, bla, bla. Ok, es la Play 1, básicamente. Por decirlo de otra forma, es la Play 1. No hay investigación disponible. Secuelas. Vaya. Ok, secuelas es para hacer una... O sea, puedo hacer la segunda parte de la caza del terror, ¿no? Jefe, hace más ojo de calor en nuestra oficina y está empezando a tener un impacto negativo en nuestro trabajo. Ahí investigar y controlar el acondicionador sería perfecto para nosotros. El precio es de 90.000. ¿Lo pedimos? Ok, no es mucho, así que sí, lo pedimos. Ok, hay aire acondicionadores ahí. Lo cual está bastante bien. Pero los FPS por alguna razón bajaron a menos de 20 por alguna razón. Todo motor, acción motor está ya disponible. Vamos a avanzar a la nueva plataforma de videojuegos, ok. Ok. Crear nuevo juego. Voy a crearlo de... Tanchan... Diseñador de juegos. Y voy a crear básicamente este juego. Bueno, voy a intentarlo. Este es un juego de simulación, ¿no? O sea, no es de acción, ni de aventura, ni de rol, ni de estrategia, ni de casual. Es simulación directamente. Y lo puedo crear... Lo puedo crear para PC, ¿no? Básicamente este juego está para PC. Prefiero hacerlo para PC, realmente. Con el acción motor. Y se va a llamar... ¿Cómo le puedo poner? Bueno, le voy a poner... Dev Gamet... No, Gam... Sí, Dev Gameticon le voy a poner. Casi lo mismo. Casi el mismo nombre. Ok, este es GameDevTicon y este es Dev Gameticon. Este juego no es en 3D ni en 2D. O bueno, esto es 2D, ¿no? O bueno, más o menos. O lo hago basado en texto. Voy a hacer este, pero más o menos distinto. Va a ser basado en texto, básicamente. Este no es un juego basado en texto. Es como medio 2D, básicamente, por decirlo. Y 3Misiones... O sea, bueno, tiene mucha jugabilidad. Progreso del personaje no tiene, así que... Motor un poco menos. Buena partida si tiene. Jugabilidad bastante alta porque tiene mucha jugabilidad. Y 3Misiones no tiene mucha, así que lo voy a poner más o menos por ahí. Bueno, lo voy a bajar un poquito más... Bueno, ahí. Motor un poquito más alto puede estar bien. Y así, básicamente. Ok. Espero que... No salir tan mal, espero. Por alguna razón los había acondicionado. Bajaron muchísimo mis FPS por alguna razón, pero bueno. Inteligencia artificial no tiene. Bueno, un poquito tiene. Diálogos tiene mucho y diseño de nivel, más o menos así. Y a mejorada no le voy a poner por razones lógicas. Más o menos así lo voy a dejar. Aunque tengo miedo, básicamente, de lo que me puede pasar por la... La inteligencia artificial. Sonido estéreo le puedo poner, básicamente. Que tenga sonido estéreo. Diseño de un mundo un poquito más así. Gráfico es un poquito más alto. Más así. Puede estar bien. Ok. No es mundo abierto, obviamente. Ok, estoy gastando mucho, así que necesito que sea un éxito este juego. Porque si no voy a empezar a preocuparme bastante. Si no obtengo un éxito pronto. Me voy a empezar a preocupar mucho. Más que nada porque me estoy empezando a quedar sin dinero. Pero fue un nuevo récord de los 2, 31 y 26. Muy bueno realmente, pero muy bueno. Ok. Ciclo día y noche. Ok. Vamos bien, vamos bien. 102.000 costes mensuales. Tengo mi edad a la OK. Vamos a ver. Buen juego. Necesito ganar más de 102.000. Muy entretenido. Bueno. Está por encima del promedio. Está por encima del promedio. Me pasé dos días jugándolo. Está por encima del promedio. Ahora que me den un 6. No. Muy bueno. Bueno, por encima del promedio está. Básicamente no es mal juego. No es mal juego. Vamos a generar este juego. De 7,75 tenía. Ok. Estoy generando bastante ingreso. Por lo que se ve ahí. Secuelas. Quiero investigar esto. Básicamente secuelas. Ok. Ok. Gané básicamente más de lo que gasté. Realmente. Ok. Vamos a ver el... Diseño de la Cuisimulación. Es una combinación muy buena. Ok. Diseño del mundo parece ser muy importante. Con esta plataforma muy buena. Ok. Ah. Supongo que las críticas no fueron muy buenas. Más que nada por... Por el impacto que está teniendo básicamente. Ok. Secuelas. Perfecto. Crear secuelas. ¿Lo hago? Más que nada porque puedo. Ok. Tengo que elegir un juego. Voy a elegir... El juego que me lanzó al... A la gloria. Este no fue. Creo que no. La casa del terror fue. Esta de acá. Seleccionemos. Ok. Para la... Gambling no. O sea. Es de aventura. Pero eso es para la Play System. ¿No? Juego de licencia 200.000. ¿Me la juego? O la Gambling no para PlayStation. ¿Me la juego? Vamos a jugárnosla básicamente. Es de texto. Lo voy a hacer basado en texto obviamente. ¿Medio? No. Voy a hacerlo pequeño. No quiero bastar mucho tampoco. Y se va a llamar... La... La casa del terror boss. Perfecto. Así. Basado en texto va a ser... Perfecto. Ok. Historia y misiones muy alta. Esto así. Esto lo quito. Motor mínimo. Y esto casi al mínimo también. Con esto un poquito más alto puede estar bien. Ahí. Perfecto. Ok. No están generando puntos por alguna razón. De desmas, me han dicho que Elite Gambling está trabajando en un nuevo juego. No. No quiero hacer ninguna entrevista del juego. Elite, ¿cómo han realizado su topa entrevista de Proyecto Octal? Teniendo en cuenta que... Su más reciente disfrutada de un sexo universal. Simplemente no podemos esperar... A que vayan a conocer su nuevo proyecto. Ok. Ok. Diseño de... Diálogo lo voy a poner de algo mejorado. Esto lo voy a bajar. Yo voy a utilizar un poquito más alta. No viene mal. Y diálogo mucho más alto. Ok. Ok. La expectación está subiendo básicamente porque no quise dar información sobre mi juego. Ok. Tengo muy poca tecnología realmente. Ok. Esto lo voy a bajar porque no necesita muchos sonidos. Gráfico más alto. Esto un poquito más. Y esto más así. Un poquito menos. Ahí está. Creo que así. Bueno. Esto más o menos así. Puede estar bien. Ok. Estoy generando mucho diseño pero no mucha tecnología. Es un problema. Bueno. Al final he subido bastante tecnología lo cual está bastante bien. Ok. Lo bueno es que sigo generando diseño. Y genero un problema de tecnología lo cual está bien. Ok. Y lanzar juego. Te puedes hacer una bajación. Las mereces. Investigar. Nuevo tema. Voy a investigar. Quiero ver qué ritmo. Ok. Voy a hacer uno de hospital. No sé muy bien por qué pero voy a investigar de hospital. Ok. Han llegado las primeras críticas de la casa del terror 2. Y... Comparado con el otro que fue en todo 9 y 10 básicamente. Este no está muy así básicamente. La segunda entrega... Se enfoca el diálogo. Le ha venido muy bien al juego. Y para joder no vale poner un 6. Gracias. Estoy en problemas. Estoy ganando mucho dinero. Estoy en problemas. Ok. Al menos genero más de lo que gasto por mes. Ok. ¿Qué decía ahí? Han lanzado el celular recién de la secuela. Los titulos de la serie titular de la casa del terror. Sigo críticas muy buenas. Ok. Ok. No fue tan pero tan buenas como pensé que iban a ser. Pero bueno. Ok. Esta vez... Voy a crear un nuevo juego. Va a ser un juego post apocalíptico. De acción. Para la play system. Que esta va a ser muy buena. Con el motor de acción. Y nos la jugamos. Nos la jugamos. ¿A qué hemos venido? ¿A jugar? ¿A disfrutar? ¿A disfrutar? Vamos a jugar. Le voy a poner... Le voy a poner... Armaduras de plomo. No sé por qué se me ocurren estos nombres. Pero armaduras de plomo. Gráfico en 3D va a ser. Y... Adelante. 230.000 el desarrollo del juego. Básicamente. Crear mayor juego. Es una tarea significativa. En diferencia de los juegos pequeños. Una persona no puede ser responsable de todos los aspectos del juego. Para crear un buen juego. Y hacer mejor uso de tu equipo. Tratás que asignar. ¿Quién de tu equipo se es responsable? Y en qué área ha de trabajar. Elegir al miembro del miembro. Y ahí coincidan con el área. Para tener un mejor resultado. Cuanto asignas la responsabilidad del miembro. Intenta no sobrecargarlo mucho. Ok. Y tengo que elegir. O sea, ¿quién sabe cargar de cada cosa? Por ejemplo. ¿Puedo ponerme yo en cargarme de esto? De esto y de esto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo. Motor muy alto, obviamente. Va a ser multijugador. Tiene como guarda partida. Jugaría le voy a poner... Estos dos. Historia y misiones va más bajo. Ok. Yo me voy a encargar del motor. La jugabilidad y la historia y misiones, básicamente. Me voy a encargar yo. Aunque pone tecnología ahí. O sea, no sé muy bien... Ok. Lo dejamos así. Ok. Vamos. Tuku, tuku. Ok. Generamos muchísimo. Generamos muchísimo. Está bien eso. Está bien eso. Generamos muchísimo. ¿Por qué te generan tanto? ¿What? Y tarda muchísimo. Es raro. Es muy raro. Ok. Diálogo los voy a quitar. Bueno. Tyler Thomas se va a encargar de la segunda etapa del juego. Y ha mejorado, obviamente. Lo necesita. Diseño de nivel. Tuve que haberle comprado cosas de diseño de nivel también a este motor. Pero bueno, no importa. Eh... Ok. Vamos. Sigan generando puntos. Ok. Este va a ser mi primer juego medio. Entre dos meses de la Vena Gear se retirará del mercado. Ok. Supongo que este juego básicamente va a vender mucho. Porque... Igual si me ha hecho que algún juego 3D para la Play 1, básicamente. Sonido estéreo. Gráfico un poco más bajo. Y mundo abierto le puedo poner. Ok. Voy a poner a... Ahí está ahí también. Le hacemos mundo abierto también. Ya que estamos para tirar dinero. Vamos a tirarlo, ¿no? Ok. Gráfico un poco más así. Diseño de mundo un poco más así. Y yo creo que así puede estar bien. Básicamente estoy gastando mucho dinero en este juego. La convención divisada. La gran convención del juego tendrá un lugar dentro de cuatro semanas. ¿Quieres participar? 80.000 500.000 1.500.000 No quiero participar. O sea, no estoy para gastar mucho dinero. A pesar de que estoy gastando mucho en este juego. No estoy para tirar mucho dinero realmente. Estoy más o menos viviendo, entre comillas, de ahorro básicamente de otros juegos. Ok. Ah, ya terminé. Ok. Perfecto. 42. Casi lo voy a terminar antes de que se hiciera el error. Pero bueno. Ok. Lo bueno es que subo niveles y... Y van a aumentar los salarios, ¿no? Sí. Ok. Ahora... Compañeros IA. Ok. No había todavía compañeros IA. Qué raro. Alguien dice, me parece que en este momento es responsable. Agua con nuevos temas. Tengo miedo de ver las críticas. Vamos a ver. Ok. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. 9. Espero que con ansias la secuela. Muy buenas, muy buenas. Bueno. 8. No está mal, no está mal. Por favor. 8. Perfecto. Muy buenas críticas me están dando. Muy buenas críticas. 10. No. 9. Más, por favor. Ok. Muy buenas críticas. Estuvo mi primer juego mediano. Bien, ayer ya no soportaba en el mercado, ok. Vendo muchísimo de nuevo. Y volvemos a ganar dinero. Perfecto. Investigar. Voy a investigar estas cositas. Más que nada porque las necesito. Historia ramificada. Ok. Básicamente estoy gastando mucho dinero en esto. Ciclo de 10 y noche. Y tú, antes de darte unas vacaciones, te necesito que me hagas un reporte, básicamente. Ok. Básicamente estoy recuperándome. Estoy recuperándome de la pequeña, del pequeño, del pequeño mal que tuve. Pero bueno. La última jugada de críticas muy positivas. Stargame le dio 9 diciendo, espero que no sea la secuela. Si este coman y sigue innovando así, podrían convertirse en uno de los favoritos de los aficionados. Ok. Puedo contratar a uno nuevo, pero voy a esperar un poco más. Ok, perfecto. Le voy a dar unas vacaciones que se las merecen. Se merecen unas vacaciones con todo lo que ganamos, básicamente. Se merecen unas vacaciones. Ok, no tengo punto de investigación ahora que me doy cuenta. Ok, le damos unas vacaciones. Motivos para ser muy importantes. Acción, muy buena. Perfecto. Vamos a ver. Ideal es para ser muy importante. Adecuada. Ok. Ok. En el momento en el que vuelvan... Bueno, voy a dedicarme a entrenar... Tecnología. Puede estar bien tecnología. Esto acá. Mucha tecnología, básicamente. Y a este lo voy a entrenar para diseño. Tiene estrés de diseño, ¿es en serio? Ok, diseño. Básicamente. O sea, tiene muy poco diseño este. Pero bueno, esto al menos le va a subir un poco. Ok, generó muchísimas ventas. Ocupamos una nueva vacante, básicamente, con una demo de juego. Lo voy a poner 100.000 únicamente. No voy a gastar como antes 150.000. Voy a ahorrar un poquito, básicamente. Si consigo contratar uno más, voy a empezar a crear muchos juegos buenos. Medianos. Ok, este es perfecto. Es, bueno, casi perfecto. 32.000 al mes. Es caro. Pero es muy bueno. Lo tengo que contratar. Básicamente es muy bueno. Entrenar. Curso de bienvenida. Y se están empezando a aburrir de... Se están empezando a aburrir. Ok, básicamente ahora... Ok. Armadura de plomo ya no está en venta. Ok, generó 2 millones. O sea, realmente me salvó, básicamente. Me salvó ese juego. Básicamente me salvó. Casi 200.000 gastos. O sea, gasto muchísimo. Ok. Vamos a crear una secuela. No, una secuela no. Vamos a crear un nuevo juego. Y le voy a hacer militar. De acción. Un juego medio. Para la play system. Básicamente. Otro más. Y se va a llamar... Ok, puedo hacer una secuela. Puedo hacer una secuela. Mira, voy a jugar y voy a crear una secuela. Básicamente de algún juego que haya subido. Por ejemplo, Berlín. No sé cómo fue. Ok, estuvo bien. 7.75. Fue militar. Y de acción. Militar es. Sí, militar. Y de acción. Básicamente fue una secuela de este juego. Ahora que tengo mucho para hacer. Ok. Y se va a llamar... Berlín 2. No. Berlín Remaster. Remaster. Así. Remaster. En vez de Remake, Remaster. Perfecto. Con gráficos en 3D, obviamente. Y comencemos el desarrollo. Ok. El problema es que no están todos muy bien. Pero bueno. Ok. Ahora puedo dividir un poco el trabajo realmente entre los otros, básicamente. Ok. Esto lo voy a dejar como estaba, básicamente. Que me fue muy bien. Pero le voy a cambiar algunas cosas, básicamente. Aparte de que ahora no van a trabajar todos. Básicamente voy a hacer que trabajen todos. Más que nada para ver si así puedo hacer que el juego vaya un poco mejor. Ok. Por alguna razón hay bajones de FPS. Ok. Le voy a dar a la última, básicamente. Al nuevo que entró. Le voy a poner... Ahí. Ok. Le voy a poner esto así, básicamente. Más que nada porque necesito diseño de nivel y 3D y inteligencia de nivel también. Ahí está. Perfecto. Ok. Este juego puede ser o muy bueno o muy malo. Si es muy bueno me va a dar mucho dinero. Y si es muy malo voy a perder mucho, básicamente. Un millón. Creo que más o menos lo he perdido ya. Ok. Voy a poner... Si pongo este ahí... No se sobrepasa, básicamente. Quedan bastante bien los dos. Aunque este no sé si trabaja en algo. Creo que solamente son 3 fases de desarrollo, ¿no? Creo que sí. Si le pongo así, básicamente... No lo estoy sobrecargando a ninguno, realmente. Y yo creo que así, básicamente. Así. Ok. Como el otro, más que nada. Ok. Básicamente no estoy ganando mucho diseño, pero tiene mucha tecnología el juego, básicamente. Es muy tecnológico. Lo cual está bastante bien, básicamente. Lo bueno es que ahora ya no tengo que sobrecargar a ninguno. Me puedo sobrecargar. Aguerta normalizarse al mercado. Ok. Ok. Muchos errores, pero... Genero puntitos extra, aparte que es de solucionado todo. Perfecto. Ok. Nuevo record de ambos. Vaya. Perfecto. Ok. No es una inversión que vale la pena. Una vez entrenado, el impulso te permite incrementar temporalmente el rendimiento de la plantilla, lo que te ayudará mucho a crear un juego exitoso. Ok. Y me aumenta eso. Entendimiento especial para mí. Ok. Escenas avanzadas y banda sonora. Ok. Por ejemplo, si entreno, sí. Pero necesito hacer eso primero. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno. Berlin Remastered. De... Ok. Un 8. Me encanta. Ok. No, no está mal. No está mal. Un 9 más, por favor. Mientras no tenga un 7, ahora es cuando me dan un 7 por hablar. No, un 9. Uno de los mejores, ok. Y me queda el último que me dé algo bueno. 9. Perfecto. Esto me va a ayudar, básicamente. Me va a salvar. Me entiendo que algunos de los fans dedicados a Ninja ZD han creado un juego propio, recubriendo mucho material de nuestro juego. No ganan dinero con ello y lo distribuyen solo entre nuestros fans. Nuestros asesores legales recomiendan seriamente que debemos detenerlos. ¿Qué sugiere? O sea... No están ganando nada, básicamente. Es como hacer, por ejemplo, un fanmade de algún juego. Que con las mismas plantillas mismo, todo, básicamente. Pero no están ganando dinero, básicamente. Vamos a dejarlo en paz, realmente. Yo es lo que haría, básicamente, como desarrollador. Es lo que haría. Básicamente. Ok, voy a generar muchísimo con este juego. Más de un millón espero. Sí, más de un millón, obviamente, voy a generar. Te voy a dar unas vacaciones. ¿Generas un reporte, por favor? Ok. Soy Daniel Israel, la principal desarrolladora del juego homenaje de Ninja ZD. Me han informado recientemente que tu departamento legal te ha aconsejado que nos pares los pies. Y he de decir que estoy muy contenta de que no lo hayas hecho. Elite Company es la mejor compañera del mundo y me alegro de formar parte de su comunidad de fans. Hemos conseguido 1.222 fans. Ok, muchos fans, lo cual está bien. Investigar. Banda sonora, voy a investigarlo. Ok. Anunció que la próxima generación, la T64, la Nintendo NES 64, muchos lo conocen por Mario Maker. Bueno, Mario Maker, no, Mario 64. Se espera que salga en los meses siguientes la consola del mundo de conversación de gráficos diseñada con capacidad para 64 bits. Ok. El último año, la Super Tea, la Super Tea ha perdido mucha cuota en el mercado entre las consolas modernas. Ok. Básicamente nos explican más o menos la historia de los videojuegos, obviamente. Ok. Perfecto. Así que bueno, me voy a esperar hasta que termine el cosito este para despedir. Y juegos medios me están salvando la vida, realmente. Ok. Nuestro análisis gráfico parece ser muy importante para este tipo de juegos. Y ya está. Ok. También información adicional. Lucas Bates es aún nuevo en el equipo. Unos juegos más y el equipo tendrá por ser superior. Ok. Pero bueno, chicos y chicas, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Un buen episodio bastante productivo, pero bueno. Espero que les haya gustado. Ok. No voy a hacer convención todavía, ¿no? Pero bueno. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartirlo para que si no hay ningún video. Acá les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gran video. Como ustedes hay que decir, así que... Bye, bye. ¡Hoo!